El Cama Adentro indaga sobre la relación de dos mujeres, de dos clases diferentes, con dos pasados diferentes, que es una empleada doméstica y su patrona. Llevan viviendo 30 años juntas y un poco la decadencia de la patrona hace que tengan que replantar un poco la situación entre ellas, porque una ya no le puede pagar el sueldo a la otra y eso empieza a quebrantar ese vínculo empleado-empleador y a permitirse descorrerse de los roles que cada una tiene asignados para cada una. Es una película con un tema muy particular. Es durante la crisis, digamos, el punto más grave de la crisis en el 2000-2001 económica, una señora de clase media alta, que económicamente siempre ha estado bien y entró en decadencia, se ve ya algunos años, está en el momento de la decadencia más grande económica, donde no tiene ninguna entrada, se ha separado, no tiene forma de subsistir, no tiene tampoco conocimientos de ninguna especie para sobrevivir, no ya para algo más. Nunca trabajó, nunca se le pasó por la cabeza, más que una forma de vida dependiente, dependiente económicamente y también dependiente de las labores que pueda hacer cualquiera por ella. En este caso tiene a una mucama, que es el personaje de Dora, que la provee de todo lo que va necesitando.